En este vídeo hablaré sobre cómo financiar un iPhone 7 y recuerda que este vídeo está hecho gracias a créditosirápidos.com Bueno, a continuación dos formas de financiarlo, la primera es mediante las compañías y es muy aconsejable cumplir estos requisitos para conseguir el móvil más barato. Tener una tarjeta de contrato o hacerse uno. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tienes una tarjeta de contrato y te quieres pasar a otra compañía es posible que tengas muchas más promociones. Buscar otra compañía para hacer la portabilidad, no hacer la financiación con la misma compañía en la que estás, ya que no hay tantas promociones y no firmar sin leer el contrato por completo. La gente que suela ver en las tiendas son de confianza, pero es recomendable leerlo por completo por si se te olvida algo, por si se hace todo con muchas prisas y luego pagas más de lo que te crees que deberías. Grandes supermercados. La mayoría de gente lo financia con la forma que he dicho anteriormente, pero también es posible ir a grandes supermercados e incluso conseguir una mejor financiación. Por ejemplo, las grandes superficies como el Corte Inglés, Carrefour, etc. o MediaMarkt, suelen tener buenas condiciones de financiación. Más información. Si quieres más información sobre cómo financiar un iPhone 7, entra en el link de la descripción del vídeo o en crevitosirapidos.com y utilizar el buscador. Gracias por ver este vídeo.